Yo si wey, el veleosa en teoría Si wey, porque me faltan dos puntos wey Y me faltan dos puntos por la rocha Vamos wey, vamos Vamos Fabricio, vamos, vamos No, 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 no No pienses así wey, no pienses así Piensa que Quédate normal Tú nomás pasa Y no te despegues de nosotros wey Ah, que no, que no Síganme Es que estoy haciendo puras pasas a los rapas wey Síganme wey Que hay uno, que hay uno, que hay uno Que salen, salen Te metí wey Tengo lag eh No me hagas No matan las relaciones Qué pedo por si me había agarrado Qué pedo por si me había agarrado Qué pedo por si me había agarrado Oye, oye Se van a los lentos pero si me había agarrado No le sigue subiendo Qué pedo por si me había agarrado No, 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 no Qué pedo por si me había agarrado A la verda A la verda No, a las velas no estuvieran matando No, a las velas no estuvieran matándonos No, a la verda A la verda Gracias, gracias, Mauricio. Güeyes, en esta tengo un lag, eh. Hay unos banones invisibles. Güeyes, me están tirando barones invisibles, güey. ¿Neta es mucho lag? Un lag, güey. Neta, todos los banones que esquive y atrapé hasta el que me mató fueron invisibles, güey. Pero si los escuchas, ¿no? No, no los escucho, güey. ¡Pierda! Ok, bueno, ya parece que ya se compuso, güey. Corre, Farce, corre, corre. Aquí están, aquí están, aquí están. Pasa, Farce, pasa. Si tienes, pasa, güey. Me mataron, güey. Vámonos, Farce, vámonos, güey. Avanza, veloz, yo te paso, güey. No, se va por favor, se va. ¡Toma! No, me mataron, güey. Gracias, 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 gracias. Me vengaste, güey. De hecho, güey. El otro va condonando, va condonando. No tiene balón, güey, no hay pedo. Ahora sí tiene, ahora sí tiene. Mantente arriba en las orillas, güey. No, 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 no. Ah, pensé que los dos estaban contigo, güey. Su puta madre. Ah, me mataron, güey. No, 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 no le tiren, no le tiren. Tiempo, KO, güey. Ahí estamos en cuanto más, güey. Yo voy a agarrar, yo voy a agarrar este, güey. Viene por atrás creo, viene por atrás. Ok, ok, ok. No me más. Tengo lag, wey, ya se Es yo por el espacio, hijo de su puta madre Gracias, Mauricio, gracias Ah, me pegaron, wey No, 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 Mauricio, vámonos, wey Pásame, veloz, me pasas, eh, cuando tire este me pasas Pásame, pásame, wey Buena, veloz, buena De frente, de frente, ahí ya están, me mataron Uno más Ahí les va a espaldear uno, el Lazy los va a espaldear, wey, cuidado Vamos, vamos, vamos Tírele, tírele, tírele a la verga ¡shi si sí si yo soy diamante, my friends tu me agaramos esteve cha 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 yo soy